En la vida de Sor Catalina de San Agustín, que en el mismo lugar donde vivía esta sierva de Dios habitaba una mujer llamada María, que en su juventud había sido una pecadora y aún de anciana continuaba obstinada en sus perversidades. De modo que, arrojada del pueblo, se vio obligada a vivir confinada en una cueva. Donde murió abandonada de todos y sin los últimos sacramentos, por lo que la sepultaron en el descampado. Sor Catalina, que solía encomendar a Dios con gran devoción las almas de los que sabía que habían muerto después de conocer la destichada muerte de aquella pobre anciana, ni pensó ingresar por ella, teniéndola por condenada, como la tenían todos. Pasaron cuatro años y un día se le apareció un alma en pena que le dijo, Sor Catalina, que desticha la mía, tú encomiendas a Dios las almas de los que mueren y solo mi alma no te has compadecido. ¿Quién eres tú? le dijo la sierva de Dios. Yo soy la pobre María que murió en la cueva. Pero te has salvado, le dice Catalina. Sí, me he salvado por la misericordia de la Virgen María. ¿Pero cómo? Cuando me vi a las puertas de la muerte, viéndome tan llena de pecados y abandonada de todos, me volví hacia la Madre de Dios y le dije, Señora, tú que eres el refugio de los abandonados, ahora yo me encuentro desamparada de todos. Tú eres mi única esperanza. Solo tú me puedes ayudar. Ten piedad de mí. La Santa Virgen me obtuvo un acto de contrición. Morí y me salvé. Ahora, mi reina me ha otorgado que mis penas se abreviaran, haciéndome sufrir en intensidad, lo que hubiera debido de purgar por muchos años. Solo necesito algunas misas para librarme del purgatorio. Te ruego las mandes a celebrar, que yo te prometo rezar siempre, especialmente a Dios y a María por ti. Y podemos observar cómo esta anciana, llamada María, no inmendó sus pecados en vida. Y eso es lo que nosotros podemos evitar. De hecho, se le aparece tiempo después a Catalina, porque lamentablemente, solo Catalina no oro por ella pensando que se había condenado. Evidentemente, hay que tomar en cuenta el punto de que debemos orar por todas las personas que conocemos que han fallecido, aunque no estén en gracia de Dios y hasta por lo que no conocemos. Pero aquí cabe el punto de que no debemos juzgar por las apariencias. Primero, porque no sabemos si la persona tiene alguna devoción a un santo que también le puede ayudar en el momento de su muerte, o evidentemente, por la intercesión de la Virgen María, que ella nos ayuda, ¿verdad?, a reconocer la grandeza de Jesús y de esa manera buscarle. Pero el otro punto que yo debo tocar es, señores, el demonio siempre nos querrá tentar sin saber qué edad tenemos. Ahora hay una generación de jóvenes que dicen que van a buscar a Dios cuando estén viejos. Y miro como esta señora llamada María, ni siquiera en su vejez buscó del Señor, sino más bien que se apartó, se fue a una cueva y en el momento en que iba a morir, entonces pide el auxilio de María. Pero, eso nos da a entender que tenemos que buscar la manera de rescatar tanto a los jóvenes como a las personas adultas porque piensan que ir a la iglesia de viejo, porque piensan que eres a un rosario de viejo y que postrarse en el Santísimo, eso es para la gente que ya no son productivas. Y es todo lo contrario. Dichoso y bienaventurado quien le entrega su juventud al Señor. Se lo digo por experiencia propia, porque el Señor me ha librado, me ha ayudado en este camino durante toda mi vida y yo los mejores momentos de mi existencia desde los 12 años los he tenido en presencia de Jesús, en presencia del Espíritu Santo, en presencia de Dios Padre, porque no existe otro camino que no sea Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero evidentemente que para nosotros poder demostrar que realmente Jesucristo es eternamente joven, nosotros también tenemos que dar nuestro testimonio con la bondad, con la caridad, con el amor. Mis amores, porque los jóvenes ahora no quieren ir a la iglesia porque entienden que el que va a la iglesia es peor que yo, que se critica más que yo, que se vive peor que yo, que míralo todo el tiempo en la iglesia, y no deja los vicios, no deja las adicciones. Entonces, nuestro testimonio con una verdadera conversión es la que hará que esas personas que han decidido alejarse de la iglesia entiendan que realmente Jesús es el camino y que realmente Jesús es la verdad de la vida. Pero yo insisto mucho en postrarnos delante de la presencia de Jesucristo en el altar para que Él nos santifique con su presencia porque es de mucha importancia que nosotros lleguemos al momento de hacer silencio y de escuchar la voz de Jesús. Es de mucha importancia dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida una obra plena invocándolo todos los días. Y evidentemente muchas personas no saben que están mal porque no han hecho una radiografía espiritual. Dígase en el Espíritu Santo en discernimiento que me dé luz a ver cómo yo puedo avanzar espiritualmente. ¿Cómo puedo yo alcanzar la santidad? porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces si buscamos de esa manera también la ayuda de la Virgen María ella nos acercará a Jesús. El detalle es que yo debo tomar plena conciencia de que tengo un problema y si en mis momentos de angustia en mi momento de desierto espiritual en mi momento de desesperación aferrarme mucho más a la cruz. Eso es lo que nos falta en el día de hoy. No importa la edad que tengamos los demonios siempre andan rodeándonos a ver de qué manera nos pueden tentar a ver de qué manera podemos caer no importa que tenga 70, 80, 90 años la sexualidad también se termina el día de su muerte el deseo de chismear puede también que se acabe el día de su muerte eso de causar contiendas división y conflicto también se ven personas mayores hay ocasiones que uno se sorprende porque tú dices oye pero ya esa persona después de tantos años y no ha cambiado de vida o en otras ocasiones te dicen no después cuando él esté mayor lo deja y no dejan esas adicciones y no dejan ese pecado porque no reconocemos que necesitamos del auxilio del Altísimo y en esta ocasión vamos a pedir el don de la caridad el don del discernimiento del Espíritu Santo y de igual manera humildad para reconocer que siempre yo necesitaré de la ayuda de Jesucristo para continuar hasta el final y llegar a su gloria de la caridad de la caridad de la caridad de la caridad